Con charlas, bailes y muchas sonrisas, la Cruz celebró este 15 de junio el Día Nacional contra la Marginación, Abuso y Negligencia contra las Personas Adultas Mayores. El Auditorio Municipal albergó a estos ciudadanos de oro, quienes cada día se arman de más herramientas para conocer y hacer valer sus derechos. Ellos tienen derechos como cualquier persona y tienen que ser escuchados. Así que hacemos estas cosas precisamente en dirección a eso, para que ellos salgan, expliquen, hablen, se defiendan y se den a conocer, como dije, dentro de la sociedad como personas que todavía pueden dar mucho. Aquí se distrae a uno, en vez de uno viene un poco hasta medio dolorido y aquí se le va, porque aquí todo es charla, todo es alegría y entonces yo bendigo a la persona que haya pensado en esta situación, porque es durísimo, como les repito, estar enfermo y estar solo viendo, por ahí saber si se va a agravar más, si no se va a aliviar, si qué, es durísimo. Y entonces para mí esto es muy importante. El Departamento de Gestión Social trabaja con aproximadamente 20 personas adultas mayores una vez a la semana, donde fortalecen su parte cognitiva para prevenir demencias, así como ejercicios físicos para mantenerse activos. Algunos de ellos incluso dan claros ejemplos a seguir por la sociedad. Me tocó la cita a mí, y hay una madre que está ahí, que con un niño le digo, pase este, déjeme devolver mi campo a ella, porque ella... ¿Usted le da el campo, aunque sea derecho suyo, pasar de primera? Sí, 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 si de primera, una madre que tenga un niño enfermo, yo se lo doy. O uno que esté quejándose con mucho dolor, entonces le digo yo a la señora, denle el campo mío al señor, porque yo lo puedo esperar, el otro está sufriendo. Actualmente, de parte del municipio se hacen visitas no solo a los adultos mayores, sino también a sus hijos y nietos para capacitarlos e instruirlos sobre la atención que requieren sus familiares. Aquí en La Cruz hay mucho, mucho adulto mayor en extrema pobreza, muy enfermos, encamados, personas que tienen bastantes necesidades. Entonces, a través de grupos como los que estamos participando hoy por acá, que sería la comisión para la persona más adulta mayor por acá en La Cruz, lo que estamos haciendo es sacando a estas personas de sus casas para que se relacionen, se integren a la sociedad, y mejor aún, para que vengan acá a hacer ejercicios, a hacer actividades diversas para que puedan ellos mantenerse activos dentro de la sociedad. La actividad fue organizada por la Comisión de Incidencias de Personas Adultas Mayores, conformada por la Municipalidad de La Cruz, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguridad Social, AGECO, IMAS, representantes locales y el apoyo del Comité de Deportes y Recreación. A la fecha, La Cruz contabiliza más de mil adultos mayores.